Muy buenas chicos, si queréis conocer los cambios que va a haber en las donaciones de Alianza Noticias sobre el traje de Doctor Strange ¿Cuándo va a llegar la dimensión oscura 5? Pues en este vlog nos enteramos de todas esas cosas Así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek Si os he puesto aparecido aquí no lo dudéis, dadle a la suscripción El que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os hagáis según cada nuevo vídeo Necesitamos invitar las últimas novedades de Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution Hoy tenemos el vlog semanal Vamos a hablar unas cosillas Sí que verá que he esperado que van a venir cosas de las que habíamos hablado en vídeos anteriores Y parece que no, ¿vale? No hay ni rastro de Icarus en todo este vlog Con lo cual, como os dije Muy probablemente no nos enteremos de cómo conseguirlo O de cómo va a funcionar ese evento Donde lo conseguiremos, mejor dicho Hasta el viernes que viene, ¿vale? Dentro de una semana Más que nada porque acabamos de empezar el evento de Ultron Y sería pronto que nos dijeran ya sobre el siguiente evento De hecho, tenemos que terminaros hasta el evento que va después de ese No obstante, antes de empezar a leer el vlog Todavía sé que muchos tenéis problemas para arrancar el juego Que se os tierra Bueno, vamos a decir varias cosas que me parece que en medio funcionan, ¿vale? Lo primero, podéis desinstalar el juego Y volver a instalarlo, ¿vale? Esta es la versión, digamos, más dura Vas a tener que volver a bajaros todos los personajes Todas las cosas Pero es como que empezáis de cero, ¿vale? Con lo cual Esta actualización última que metieron Ya la tendréis como de serie Otra opción es actualizarlo Vais a la tienda, actualizáis el juego Pero pasa que hay gente que le sigue pasando incluso con esto Entonces, yo recomiendo Casi que desinstaléis, ¿vale? Desinstaléis y volvéis a instalar O podéis borrar los datos del juego Y que vuelva a bajarse todo, ¿vale? No obstante, la actualización la necesitáis sí o sí Porque yo sí que noto que Por lo menos en mi cuenta principal Se me cierra mucho menos, ¿vale? En la otra se me cerraba, yo qué sé Diez veces al día Y ahora se me cierra una Con mucho Entonces, se nota la diferencia Entonces, como digo Podéis ir a la tienda y actualizáis ¿Qué os sigue pasando? Pues borrad los datos y volvéis a bajarlos Y si os sigue pasando Desinstalad y volvéis a instalar el juego Como lo tenéis vinculado con Facebook O con Google No deberéis perder progreso para nada Ahora sí, vamos a leer el blog Donaciones y tecnología Que es algo que me ha sorprendido Que no pasaba que le iban a tocar Pensé que las cosas se iban a quedar eternas Sin que modificaran nada Pero bueno, aquí va Donaciones de la alianza y tecnología Stark Algo importante, sobre todo para jugadores nuevos Las donaciones y la tecnología Stark Se utilizan desde hace bastante tiempo Pero ahora hay más alianzas que nunca Marvel Strike Force Por lo que queremos actualizar estas funciones Para que tanto los comandantes más noveles Como los más veteranos Puedan progresar más cómodamente Dentro de estos grupos Nuestro objetivo es reducir para todo el mundo El tiempo necesario para que las alianzas nuevas Suban de nivel Así como el coste de la tecnología Stark Esto es lo que llega con el próximo lanzamiento De la versión 5.9 Que eso sea el próximo parche ¿Vale? Donaciones de alianza La primera gran novedad que veréis Será que vamos a duplicar Las recompensas de puntos de experiencia de alianza En las donaciones de alianza básicas Premium y de élite Así como las recompensas de puntos de experiencia de alianza Del objetivo diario de donación Además se reducirán los costes De donar núcleos de poder Y actualizar las donaciones de la alianza Cuando están disponibles estas mejoras Por lo que notéis que hacen falta más puntos de experiencia Para completar los hitos de donación Sin embargo El hecho de que ahora ganéis el doble de puntos de experiencia Compensará esto más que de sobra Básicamente una vez que hayáis completado el primer hito Podéis alcanzar los siguientes Sin necesidad de contribuir en tantos jugadores Dentro del juego Podemos ver ya la parte de donaciones de alianza Y podemos ver aquí Cuántos miembros han donado Siempre te salta Al día siguiente Más o menos Si todos los miembros donaron Esto es lo que deberéis ver más o menos Si no donaron todos Pues se quedará antes de la tercera cajita Esto en principio va a cambiar Ahora necesitamos que sea el 100% de alianza Los que donen todos los días Para poder llegar a esta tercera cajita Y que nos den este tercer crédito de alianza Esto en principio va a cambiar No necesitaremos que tanta gente Done todos los días Para poder llegar aquí Es lo que más o menos he entendido yo con esto Que aunque nos van a pedir más experiencia Para subir los niveles Vamos a ganar más por jugador Con lo cual llegaremos aquí más fácilmente Luego la donación chicos Como siempre Nunca dejéis de hacerla Porque es algo que si todo el mundo dona Os sale gratuito Ya habéis visto que he ganado los 10.000 Que acabo de poner ahora mismo Con lo cual Para mi bolsillo no ha cambiado En cambio si no donáis todos Si que se nota Pues los 10.000 Son a fondo perdido Sin núcleos No hace falta que donéis nunca Creo que no es necesario Creo que es algo que solo hacían las ballenas Y creo que hoy en día No lo hace prácticamente nadie Salvo que hay algún evento especial Como hubo aquella vez Evento especial de donación Que las alianzas ganaban más Y la gente metía núcleos Pero por lo general Con los 10.000 al día Es más que suficiente Si tenéis más dudas En cuanto a esto De las donaciones De los créditos de alianza De las tecnologías Stark Tenemos un vídeo en el canal Que pondré al final de este vídeo ¿Vale? En la ventanita Para que podáis consultarlo A aquellos que no lo habéis visto Tecnología Stark La poderosa gama de tecnología De Tony Stark También se actualizará Además de las mejoras Ya mencionadas Se reducirá el coste de mejora De todos los niveles De tecnología Stark Especialmente de los primeros Bueno pues Simplemente Aparte esta de donaciones Podemos acceder a la tecnología Stark Obviamente en mi cuenta principal Ya está maxeada ¿No? Porque esto ya lo hice hace años Como quien dice Pero bueno En las alianzas más nuevas Sí que verá Que no siempre se llega Porque el nivel de la alianza No es el máximo A lo mejor tenéis un nivel De 75 Entonces a lo mejor Solo podéis llegar Hasta el nivel 23 O 24 No sé exactamente De dónde era Básicamente los costes De cada uno de estos De subirlos Se han reducido Sobre todo en los primeros niveles Así que si por ejemplo Accedemos a mi cuenta secundaria Podemos ver que El nivel de alianza Todavía no está al máximo Todavía no llega Y por entonces La tecnología Stark Todavía no puedo llegar al máximo ¿Ves? Aquí solo puedo llegar Hasta el nivel 22 Para el 23 Tendría que subir la alianza A nivel 74 Seguramente para el 24 Pues está subida A nivel 78 Por ejemplo Y ya para el último Supongo que tendrá que llegar A nivel 80 No lo sé De esa parte No me la sé de memoria Es algo bastante antiguo Y algo que Bueno Tampoco es Super determinante Porque al final Es un 1 o un 2% En cada una de las habilidades No obstante Si verá que se nota En las primeras Que son por ejemplo Estas Que no son tan caras ¿Vale? Las más caras Siempre son Salud y daño Que son las que además Recomiendo que Subáis las primeras ¿Vale? Subid la de salud y daño Al tope que os deje Vuestra alianza En cada una De los tipos de personaje Porque al final Es lo que más va a influir En vuestro plantel Y lo que más vais a notar En el combate ¿Vale? Si veá que armadura Concentración y resistencia Son importantes Pero no tanto ¿Vale? Y además Son más baratas de subir Entonces Pues bueno Tenedlo en cuenta Y subiendo Según Según vayáis viendo ¿No? Sobre todo tened en cuenta Que equipos son los que más Utilizáis ahora mismo ¿Vale? Si veáis Si estamos con Con por ejemplo Los simbiontes Vamos a querer subir biológicos ¿No? Y queríamos subirlos a tope Que estamos ahora con Yo que sé Vengadores secretos Por ejemplo Pues mira Nos subimos destreza Al máximo Yo de hecho Por ejemplo Lo he subido Voy a poder utilizarlos Ahora en la dimensión oscura ¿Que estamos con Infinity Watch? Pues bueno Pues entonces estamos jodidos Porque la Infinity Watch Tiene de todos los tipos Tiene tecnológicos Biológicos Místicos Y de destreza Entonces bueno Hay que subir un poco todo Pero bueno Mantenéis un poco Por donde van los tiros Todo esto Como digo Está mucho mejor explicado Y con muchos más detalles En el vídeo Que os comento De la tecnología Star Y las donaciones Que como digo de nuevo Lo dejaré al final del vídeo En las pantallitas finales Vamos a seguir leyendo Actualizaciones de disponibilidad Esta parte es la que os comentaba El Doctor Strange ¿Vale? Tenemos grandes noticias Acerca del traje De que pasaría así Del Doctor Extraño Que podéis ver ahora mismo En el juego Pues vamos a verlo en el juego Pues como digo El traje Podíamos verlo en el juego Pero ya Ha desaparecido Ha sido más rápido Que Flash Y ya lo han quitado del juego Con lo cual Ni siquiera lo puedo enseñar No obstante Os enseñaré unos clips Mientras hablamos del tema Con escenas De que pasaría así En las que intervenía Este Doctor Extraño O Supremo Todopoderoso Que aparecía en la serie A todos los miembros Del equipo de desarrollo Nos encanta el episodio De la serie En el que Stephen Extraño Recorre una senda sombría Por lo que enseguida Nos pusimos a crear El traje relacionado No obstante Mientras preparamos El lanzamiento del traje También empezamos a trabajar En contenido nuevo Muy emocionante Que tenemos previsto Sacar el año que viene Nos dimos cuenta Que la versión De Doctor Extraño De que pasaría así Encajaría a la perfección En lo que estamos preparando Por eso En un futuro próximo Lo quitaremos del juego Pero volverá en forma De personaje nuevo En 2022 ¿Vale? Con lo cual Pasamos de un traje De Doctor Extraño A un Doctor Extraño Todopoderoso Sombrío Supremo Que ha absorbido Una cantidad de monstruos Y de poder Increíble Y que tiene unos poderes La verdad es que Bastante, bastante chulos ¿No? Como estáis viendo En estas imágenes Todavía no estamos listos Para anunciar En qué equipo Pertencerá Este nuevo Doctor Extraño Pero de momento Os podéis divertir Hablando sobre ello Y formulando Vuestras propias teorías Esto es muy Muy nuestro Muy de Tauna Muy de estos rumores Bueno, sí que verá Que se va rumoreando Un nuevo equipo Para el Doctor Extraño Antes mucho De que superamos De esto Y era un equipo De hechiceros ¿Vale? Es un equipo Que esperamos O pensamos Que puede salir Para cuando estrene La película De Doctor Strange La segunda ¿No? El multiverso De la locura En el que también Va a estar La bruja Escarlata Y también va a estar Mordo Con lo cual Sospechamos Que esos tres juntos Junto a otros dos Hechiceros Que se saquen De los cómics Puede ser por ejemplo El Doctor Voodoo O podría ser Wong Por ejemplo Son dos Que me venía así A la mente Y que serían fáciles De incluir Pues bueno Creo que Este equipo De hechiceros Que iban a hacer Para esa película Pues creo que Van a añadirle A este Doctor Strange Supremo O como lo quieran llamar Al final ¿Vale? Como personaje nuevo Va a ser que va a ser Un poco raro Si tenemos dos Strange Al mismo tiempo Pero bueno Ese multiverso De la locura Pues oye Multiverso Pues más de un Doctor Strange Y este personaje Está bastante chulo Y es Para mi gusto Aún más chulo Que el Doctor Strange En cuanto a poderes Y en cuanto a En cuanto a aspecto Y habilidades Con lo cual Bueno Me parece buena noticia Me parece muy chulo De hecho Me habría encantado Que más personajes De What If Llegaran en forma De Personajes jugables Para el juego Me habría contado Por ejemplo La Capitana Carter Creo que habría sido Muy buena inclusión Y Techala Starlor Sabemos que Puede venir en camino Que muy seguramente Con un rework A los devastadores Con lo cual Mira Si nos meten Este personaje También De que pasaría Si Yo encantado Y ya veremos Que sucede En la siguiente temporada De What If Que ya está confirmado Que hay una segunda temporada Si tenemos también Nuevos personajes De ahí Pero tampoco sabemos Cual sea la trama Ni nada Eso ya lo iremos viendo Cambiando de tema El Samurai de Plata Llegará a la tienda de Elite El 18 de noviembre A la 1 No olvidéis Pasaros por allí Para mejorar Al afilado protector De arma X Bueno Como sabéis Siempre sale un personaje nuevo Tarda aproximadamente 30-40 días En llegar a la tienda De Ascenso de Estrellas Rojas Si queréis calcularlo Ahora mismo Habéis tenido mala suerte Con la de Cersei No ha salido mucho O gastasteis todo en Omega Y ya no tenéis para Cersei Pues bueno Sabéis que Más o menos Unos 40 días después De que salga un personaje Llega más o menos A la tienda de Ascenso Aproximadamente Pueden ser el 35 Pueden ser el 45 Algo aproximado Por ahí anda Siguiente tema Dimensión Oscura 5 Esta Dimensión Oscura 5 Que iba a entrar en este parche Y no hemos salido nada de ella Hasta hoy Hace unas semanas Os hablamos de Dimensión Oscura 5 Que estará disponible próximamente Y hoy desvelamos La fecha oficial En la que los comandantes Más atrevidos Podrán afrontar este desafío Dos vamos a abrir las puertas De su nuevo reino El 19 de noviembre O sea exactamente Dentro de una semanita Para menos Para el sábado que viene Empezar a preparar Ya los equipos necesarios Comandantes Porque la Dimensión Oscura 5 Será el mayor reto de la fecha Así que bueno Los ballenos Como Taranok Magyapán O todos los que nos han pasado La Dimensión Oscura Los primeritos Pues ya estarán Con los turquesas preparados Con miles de turquesas Habrán gastado Miles y miles de dólares En artículos turquesas Para subir sus personajes Bueno Dejemos que sean ellos Los que se peguen cabezazos Los que se encuentren Las sorpresas en los nodos Que suban personajes a ciegas Y nosotros Una vez que veamos ya Los nodos que hay Los personajes que hay En esos nodos Subimos los mejores En este caso Los que mayor rentabilidad Vayan a sacar En el resto de modos de juego No subirlos solo Para Dimensión Oscura Y que se queden ahí olvidados Y hayan malgastado Esos materiales Pues las turquesas Hay poquitos Hay poquitos No los dan con cuenta gotas Son muy caros de conseguir Entonces hay que pensar Muy bien Hay que invertirlos Como siempre Mi consejo Hasta que no sepamos Seguro los personajes Subir Esperad ¿Vale? Esperad Porque por ejemplo El plástico que viene Se está escuchando mucho Sobre un equipo De Spiderman Que ya hablamos Hace unos vídeos Con Spiderman Con Spiderman Con Spiderman Con otros Spiderman Entonces Cabe la posibilidad De que esos personajes Que sean para incursiones Lo que serían Bastante recomendables Para usarlos En la dimensión oscura A 5 Junto a lo mejor Con capa de puñal Spiderman simbionte Bueno Todavía no sabemos su kit No sabemos que leches Van a hacer Entonces pues bueno Vamos a esperar un poquito Para ver si son más recomendables Que los simbiontes actuales Y podemos sustituirlos A unos por otros ¿Vale? Con lo cual No equipéis todavía Artículos Guardadlos Empezar a echar cuentas Y sobre todo Empezar a coger Mini únicos Para Spiderman Y Spiderman Miles Porque me da que Haber que subirlos A categorías altas Para incursiones Vamos a seguir leyendo Debemos advertiros Que hemos detectado Un error visual En la ventana emergente De recompensas Por primer intento Y de emisión Por tiempo En la dimensión oscura 5 Cuando esté disponible Veréis que todos los artículos turques Están amontonados En la columna central En la que pone 10 objetos aleatorios Y que incluye Catalizadores Y artículos de origen Y mini únicos Sin embargo Esta columna Solo debería incluir Las piezas de artículos El resto de artículos turques Deberían aparecer En la derecha En la columna La llamada 9232 objetos aleatorios Arreglaremos este error visual En una actualización futura Hasta entonces Teniendo en cuenta Que en total Recibiréis 9242 artículos Y piezas Al completar este reto Por primera vez Además de Adormammu Y su ascenso A las dos estrellas rojas También corregiremos La ventana emergente De abajo Para que sea parecida A las de las entregas Anteriores De la emisión oscura Con lo cual Bueno Llegará bogeada Sorpresa sorpresa Y ya lo arreglarán En el siguiente parche Básicamente Va a ser el siguiente parche Pero bueno Como no vamos a entrar Ahora mismo Nos sirve Para demasiado Yo creo Para que no salgamos Pajas mentales De que cuando lo cambien Digamos Ay nos lo han nerfeado Nos han quitado recompensas Que malos son Pues yo creo que Es un aviso Y me parece bien Que lo hagan Deberían haber hecho Un aviso igual Cuando los sorbes De capa y puñal Y los quitaron De la tienda Sin avisar Que sepáis Que aunque no lo ponga Por aquí Vale Está ya confirmado Que los van a volver A meter en el juego Para que podáis Reclamar los sorbes Si aún teníais Y luego obviamente Volverán a desaparecer Actualización del trauma Bueno Pronto haremos un cambio De la forma De que funciona el trauma Será pequeño Pero afectará considerablemente A ciertos personajes Esto más allá Nos ha mandado un correo interno Dentro del juego Que dice exactamente lo mismo Con lo cual Ya algunos ya sabréis De que va este tema Ahora mismo Este efecto El de trauma Se elimina al inicio Del turno Del personaje que lo sufre Las habilidades pasivas De algunos personajes Como Deadpool O que es él Eliminan sus propios Efectos negativos Esto hace que parezca Que esas habilidades Son las que eliminan El trauma Pero en realidad Desaparece por sí solo Es probable que esto Confunda a algunos jugadores Por lo que vamos a cambiar El momento en que Desaparece este efecto En un futuro próximo Los personajes que sufran trauma Y se librarán de él Al final de su turno Después de llevar a cabo Sus acciones En lugar de hacerlo Al principio Esto hará que Este efecto sea más potente De lo que es ahora Así que estaremos pendientes De las consecuencias Del cambio Para asegurarnos De lograr el resultado deseado Veremos como afecta esto En las guerras A los ataques Contra los héroes de alquiler Porque seguramente Son el objetivo prioritario De trauma Y de Omega Red Me parece bien Que lo cambien Si es así Que parecía Como que estos personajes Lo eliminaban Bueno pues ya sabemos Que no es así Está bien que nos lo digan No hace falta que lo cambiaran Pero bueno Si lo van a cambiar Creo que eso Que dure bastante más El efecto Con lo cual Al final dura Pues tanto Los turnos Hasta que llega El del personaje afectado Como el propio turno entero De ese personaje afectado Con lo cual El efecto Está durando más Además Esto además Yo creo que Afectará incluso más A los héroes de alquiler Porque Como durante su turno Cuando les baja la vida Por abajo del 50 Es cuando pierden la carga Terán el trauma Más tiempo Con lo cual Perderán más cargas De hecho Será El arma X Un counter más efectivo De lo que era actualmente Actualización de asaltos Es posible que Como os habéis notado Que tras un asalto El hueco del rival Ya no se rellena automáticamente Y es necesario pulsar Buscar rival Para ver otro escuadrón Es un cambio Que se implementó En la versión 5.8 Pero se nos pasó Mencionarlo Antes de la versión Pues vale Básicamente Los servidores Se le están petando Va a estar gastando Mucha más información Porque Según ellos Desde que Los asaltos cuentan Para la arena en vivo Pues mucha más gente Lo utiliza Sufre más carga Los servidores Bla 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 Vale Ya está Es simplemente Esa la excusita Próximos asaltos Luego Uy Luego No os habláis Primero del primer asalto Pues no Porque es un error Del blog En el que no viene nada Sobre el primer asalto De la semana Con lo cual Vamos a irnos a ver En inglés Y ya vemos Cuál es el primer asalto De la semana que viene Bueno pues para empezar Los saltos de esta semana Vamos a tener Primero El día 15 A la avispa Vale Vamos a tenerlo aquí Y a Wasp Bueno Os puede venir muy bien Si no la tenéis ya A 5 estrellas Pues para sacar a júbilo Sabéis que hay los Pintech Con lo cual mira Si sacamos unos fragmentos de Wasp Son energía que nos ahorramos De farmear su nodo Y ni tan mal La verdad No viene nada mal Y el segundo Es el asalto de protector Immortal Con Iron Fist Vale Iron Fist Para los héroes de alquiler O para los defenders O para los héroes de la ciudad Es buen personaje Recomendable Para esos nodos últimos De los héroes de la ciudad Que esos que nos piden Pues a Miss Marvel A los simbiontes A Spiderman simbionte A Spiderman normal Bueno pues ya sabéis Que para eso También puede ser recomendable Iron Fist Si lo tenéis alto Y por último Ya eventos relámpagos Y de bonus Pues bueno Como viene Doctor Octopus Ya nos han avisado Tenemos el calendario Inicio de sesión Pues bueno Tendremos un día Que se llama Fuerza Máxima Que es el día 15 Vale Que tendremos el doble de personajes De X-Force En nodos de campaña En este caso son Negasonic Y Cable Si no recuerdo mal El 19 tendremos El de doble de personajes De la mano En sus nodos de campaña Si no recuerdo mal Son Electra El Espadachín Y La Hechicera Y Nobu Con lo cual hay bastantes Porque el día 20 Tenemos búsqueda de reliquias Que nos dan los catalizadores Vale Y ese mismo día 20 También tenemos otro acelerón De puntos de experiencia Donde los nodos de campaña Nos dan el doble de experiencia Que creo que actualmente Tenemos otro Hoy mismo Tenemos el mismo evento Que se va a repetir Como veis Dentro de una semana exacta Con lo cual aprovechadlo Los que no seáis En el nivel máximo Porque Ese día a lo mejor Unos núcleos extra Hacen que avancéis Bastante más En la experiencia Del nivel Vale Y cuanto más nivel Antes desbloquearéis Nuevos modos de juego Nuevas campañas Etcétera Y podréis subir A vuestros personajes A niveles más potentes Vale Y ya por último Acabamos con una aclaración De la habilidad de Cersei Pronto corregiremos La descripción de la mejora De nivel 7 De inspiración aturdidora La habilidad especial de Cersei Que ahora mismo Falta una parte Que gana un 10% más De salud máxima De este personaje Como barrera Para sí misma E Icarus Es un aliado Y en la arena Un 10% de salud máxima De este personaje Como barrera Para los demás aliados Un punto importante Que faltaba por poner En la habilidad Dentro del juego Ya el efecto Ya lo hacía Pero no lo ponía ¿Vale? Con lo cual Mucha gente A lo mejor No la mejoraba Porque no lo sabía Que mejorándola Iba a conseguir eso Sin más Hasta aquí Llega un poquito Este vlog Así que déjenme En los comentarios Que os ha parecido Tanto estos cambios De alianza Como lo de Doctor Strange Como la dimensión oscura Etcétera Y bueno Estaremos atento A más novedades Tengo más vídeos guardados El de Gara contra Doom Capítulo 4 Será muy seguramente El próximo Y bueno Tengo otros vídeos Aquí en el horno Que a ver si tengo tiempo Para terminar De editarlos Sin más chicos Me despido Así que si os ha gustado El vídeo Por favor Dejarme un like Muy grande Compartirlo con vuestra alianza Con vuestros amigos Suscribiros Para más contenido En Marvel Strike Force Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En la próxima